Hola mis amores bienvenidos a su canal la sazón de Yola en el día de hoy les voy a preparar una deliciosa ensalada de lentejas con aguacate Ingredientes, lentejas, aguacate, zapallo, huevos, cebolla cabezona, sal al gusto Previamente hemos cocinado las lentejas y el zapallo y en otro recipiente los huevos Después de haber cocinado las lentejas y el zapallo hay que ponerlos en un colador para sacarles todo el agua Picamos los ingredientes Maceramos un poco el zapallo para que la mezcla quede mas uniforme Agregamos todos los ingredientes Agregamos sal al gusto Y mezclamos Recuerden suscribirse y dar manito arriba Ingresen a mi canal para que sigan disfrutando de todas mis recetas Servimos y a disfrutar de una deliciosa ensalada de lentejas con aguacate Nos vemos en el próximo video Disfrutenlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!